Hoy vamos a hablar de algunos de los efectos diabólicos de ver ese tipo de contenido y cómo eso está destruyendo tu vida por dentro y también algunos tips para que puedas superarlo. Así que estate muy atento al vídeo de hoy porque mucha gente está controlada por eso y creo que va a ser muy liberador para muchos de vosotros. Así que estaros muy atentos. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. ¡Hola, almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú junto con el entrenamiento de supraconciencia. Y vamos a hablar hoy de un tema muy, 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 a veces polémico, pero es tremendamente transformador si aprendes esto que voy a decirte a continuación. Todo empieza cuando eres pequeño, ¿no? Te fijas en otras personas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero cuando llega la edad de la adolescencia, entonces somos controlados por las hormonas y de repente empiezas a ver a cierto tipo de gente y se vuelve el mundo entero para ti. Y me atrevería a decir que entre el 90-95% de toda la energía y dinero invertido por los seres humanos en el planeta, toda esa energía va o a temas de sexo o a temas de dinero. Y así es como la humanidad se está moviendo actualmente. Estamos hablando de un 90-95% de toda la energía que la humanidad imprime en las cosas. Es muchísimo si te das cuenta. El problema principal de todo esto es que se establecen unos cánones para la sociedad y entonces un chico se pone a ver ese tipo de películas y dice, ah, esto es lo que una chica quiere. Y empieza a crear un estándar en base a eso. Y lo mismo las mujeres, ah, esto es lo que un hombre quiere. Bueno, entre ellos, hombres y mujeres de todos los sexos, no importa. Pero en realidad es el estándar que están poniendo en la sociedad y entonces somos controlados por nuestras hormonas y somos controlados por nuestros órganos reproductores. Y eso tiene efectos devastadores en nuestras vidas. Devastadores en muchos sentidos, pero uno de los principales y los más importantes es en el sentido económico. ¿Qué tal si te dijera que ser controlado por tus instintos sexuales y por ese tipo de películas está empobreciendo tu vida? Si yo te dijera esto, ¿tú te lo creerías o no? Porque la gente no es consciente del impacto que tiene eso en su vida. Si lo supieran, a lo mejor lo controlarían muchísimo más. El problema es que no lo sabemos. Pero, insisto, planteate esto. ¿Y si el sexo y ese tipo de películas están continuamente impidiendo que nosotros podamos prosperar en otros aspectos de nuestras vidas, en el propósito, en la economía, incluso afectan a nuestra salud, a nuestras relaciones, por supuestísimo es quizás la correlación más obvia. Pero el tema del dinero, muy poca gente lo está viendo. Déjame que te explique algo muy importante que aprendí hace muchos años. Hace muchos años empecé a estudiar la riqueza, la abundancia. Y creo que las únicas personas que te pueden enseñar sobre riqueza y abundancia son la gente que la entienden. Así que empecé a estudiar a millonarios, a multimillonarios, a billonarios. Y empecé a leer un montón de libros, ir a un montón de eventos, a conocer a un montón de eventores, a invertir muchísimo dinero, a acceder a ese tipo de conocimiento que no te lo enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Y que no lo vas a encontrar en casa con tus padres por mucho que te quieran, básicamente porque no lo tienen. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y llegó a mí un libro que le llaman La Biblia del Emprendedor. Ha vendido más de 100 millones de libros en todo el mundo, en toda la historia. La autoría hace unos años que murió. Se llama Napoleón Hill y el libro se llama Piense y hágase rico. Y lo que pasó con... Y quiero explicarte el por qué esto está afectando a tu economía, ¿vale? Y lo verás muy claro ahora a continuación. Pero también te voy a dar pautas para que puedas evitarlo, ¿vale? O sea, que tranquilo que este vídeo es muy transformador, pero ten un poco de paciencia. Déjame crear el contexto. Que, por cierto, si te gustan estos temas, asegúrate de estar suscrito a este canal porque aquí te ayudo a transformar tu vida desde el único lugar posible, desde el único cambio posible, que es desde dentro hacia afuera. Napoleón Hill, en su libro de Piense y hágase rico. Fue una encomendación. Fue como un pedido de uno de los hombres, el hombre más rico en ese momento, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era un escocés que se mudó a Estados Unidos y empezó a montar un imperio. Un imperio en la industria del acero. O sea, tan grande era el imperio que incluso en una ocasión pues las autoridades de Estados Unidos y tal empezaron a investigarlo porque tenía un crecimiento tan grande su empresa que se pensaban que estaba haciendo algo ilegal, que no era posible hacerlo por las vías legales. Entonces le preguntaron, oye, ¿cómo es posible que estés creciendo tanto con tus negocios? Y él dijo, es muy sencillo, tengo una capacidad que la mayoría de los seres humanos no tienen. Y le preguntaron, ¿cuál es esa capacidad tan sorprendente? Y dice, mira, soy capaz de mantenerme enfocado en una misma cosa durante más de cinco minutos seguidos. Todo el mundo se rió de él. Dijo, probadlo. El ser humano tiene una capacidad de atención muy, muy, muy limitada. Y cuando nuestra capacidad de atención, además de no ir hacia donde nosotros queremos ir en la vida y donde queremos prosperar, va hacia lo que nuestras hormonas nos controlan y hacia el sexo, los chicos, las chicas, no sé qué tal, ahí es cuando nos empobrecemos. Entonces, Napoleón Hill, volviendo al tema, cogió el recado de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie le pasó el contacto de algunos de los personajes más importantes y exitosos de la época, entre los que estaban Henry Ford, el de los coches, Fierston, el creador de la marca de neumáticos, Thomas Alva Edison, el inventor más prolífico de toda la historia, es la persona que tiene más patentes registradas a su nombre en toda la historia. Bueno, Benjamin Franklin, Theo Roswell, algunos presidentes de Estados Unidos, Rockefeller, el mismísimo Rockefeller. Entonces, él empezó a entrevistarlos a todos, de algunos de ellos se hizo muy amigo. Por ejemplo, se hizo muy amigo de Henry Ford y él empezó a ver en todos ellos cuáles eran las pautas que serán comunes a cada uno de ellos para poder sacar lo que luego llamó las leyes del éxito. Y, básicamente, por ejemplo, con Henry Ford, lo que descubrió, y él dijo, por más que investigo al señor Ford, por más que me pongo a mirar, a mirar, a mirar, a ver qué tiene este tío diferente al resto para haber construido este imperio tan grande, no encuentro una cualidad que esté por encima del promedio más que su perseverancia y su constancia. O sea, fijaos, ya os estoy dando algunas pautas para tener éxito y ahora te voy a explicar el por qué ver ese tipo de películas y ser controlado por el sexo está matando tus bendiciones para siempre. Fíjate, la capacidad de enfocarte durante un tiempo determinado en una sola cosa, de Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, y Henry Ford, el único hombre capaz de hacer tambalear el sistema económico de Estados Unidos de lo poderoso que era él como empresario, la perseverancia y la constancia. Son dos cosas que son, si yo tuviera que definir las claves del éxito, serían esas, junto con tener un propósito claro principal en la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo afecta todo eso, el sexo y todo esto? Pues Napoleón Hale, después de estudiar a toda esta gente, sacó una serie de leyes del éxito, entre las que estaban al tener un claro propósito principal en la vida, la constancia, la perseverancia, la resiliencia, un montón de cualidades que tienen toda la gente súper exitosa y el resto no. Y una de ellas se dio cuenta que la mayoría de estos hombres exitosos no empezaban a prosperar hasta haber superado los 45, 50 años. Y dijo, guau, ¿cómo puede ser que tarden tanto en prosperar? ¿Es porque han tardado 20 años, desde los 20 hasta los 45, 50, 20, 25, 30 años en poder prosperar? Y no, no era nada de eso. Es porque, y entonces es cuando sacó esta ley, esta ley universal de la prosperidad. Y dijo que todo hombre y mujer que quiera prosperar en la vida debe aprender el secreto de la transmutación de la energía sexual. Y te dirás, Lain, ¿qué es la transmutación de la energía sexual? Pues es ser capaz de desviar el foco de atención del sexo, los chicos, la chica, las fiestas, las discotecas, el intentar ligar. Es que, de verdad, sé súper honesto contigo mismo. El 90% de las personas están más pendientes de ligar y de gustar que de realmente prosperar en su vida y por eso son pobres. No hay otra razón. Entonces él dijo, las personas que son capaces de transmutar la energía sexual y enfocar toda esa energía, que es una de las más poderosas del universo, a la creatividad de poder cumplir un sueño, poder montar un negocio, poder prosperar en la vida, son las personas que lo consiguen. Y me dirás, Lain, ¿y por qué no prosperaban hasta los 45 o 50 años? Porque a partir de los 45 o 50 años, la presión hormonal que sufrimos las personas empieza a bajar. Y en ese momento es cuando dejan de estar dirigidos y controlados por las hormonas y empiezan a pensar con la cabeza y a dirigir toda esa energía hacia un claro propósito principal. Me dirás, Lain, ¿entonces por qué estar adicto al sexo y a todo este tipo de películas y estar todo el día buscando a ver si gusto, a ver si ligo, a ver si no sé qué y tal me están empobreciendo? Pues porque toda esa energía que estás invirtiendo en pensar en ese chico, en esa chica, en ese chico que viste hoy en el tren, en esa chica que no sé cuántos, a ver si este fin de semana ligo, a ver si me gusta esta persona, ay, que mi marido no me hace caso, ay, que este otro del trabajo sí me hace caso, pues me voy con este a ver si mi marido no se entera. Todas esas porquerías que está viviendo la gente, si tú te enfocas en un claro principal, objetivo principal, un claro propósito principal, en prosperar en ese propósito y cuando tú seas una persona próspera, que te hayas encontrado a ti mismo y que sepas exactamente quién eres, qué estás haciendo en el mundo, qué has venido a hacer al mundo y estés prosperando en todos los sentidos, no te preocupes que por vibración atraerás a la persona adecuada. Pero mientras estés todo el día enganchado a ese tipo de películas eróticas, a el sexo, a ligar, a gustar, a ponerte guapo o guapa para ver si hoy ligo, a ver si hoy le gusta, no sé qué, a ver si hoy no sé cuántos, mientras tu energía esté en esto, una de las cosas que os explico en la saga de la voz de tu alma es que donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Entonces, el secreto del éxito en la vida o uno de los grandes secretos es la transmutación de la energía sexual. Es decir, todo ese tiempo, enfoque, energía, obsesión que tienes hacia cualquier cosa relacionada con el sexo, con el gustar, con las relaciones, con todo eso, si la enfocas hacia cumplir un sueño y lo que tú quieras hacer en la vida, tú vas a prosperar a niveles que el 90-95% de la población no van a prosperar y cuando ya se den cuenta se verán mayores para hacerlo a los 45-50 años y dirán, ah, ya es demasiado tarde y entonces habrás construido una vida lamentable que no te gusta, una insatisfacción increíble y una incapacidad e impotencia mental para creer que puedas lograrlo a esa edad. No. Empieza desde cero, independientemente de la edad que tengas, pero sé capaz de toda esa energía sexual que se mueve en el mundo que controla el 90-95% de las personas, no dejes que te controle. Controla tú a ella y enfócala y diríjela hacia ese sueño y esa pasión y prosperarás a niveles que ninguno de tus amigos va a poder prosperar jamás. Y luego te preguntarán ¿qué has hecho diferente? Les hablarás del secreto de la transmutación de la energía sexual que me explicó Lain en este vídeo. Es más, envíaselo a cualquier persona que creas que le pueda ayudar. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado mucho con este vídeo. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo, activa las notificaciones y la campanita y si quieres ir un paso más allá y te ha gustado todo esto, déjame que sea tu mentor, vuélvete uno de mis estudiantes, imagínate todo lo que vas a encontrar aquí en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma y en el nuevo entrenamiento de supraconciencia. La gente está alucinando con esto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo. Recomiendo estudiarlos en conjunto y te llegará a tu casa con DHL y te volverás uno de mis estudiantes. Y cuando las tengas en tus manos, por favor, estúdialas y aplícalas y tu vida se va a transformar. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola chicos, mirad esto, os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es verdaderamente espectacular. Mirad, hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia, este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente más, que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios, mirad. ¿Sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de Thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad. Él se escribía. Se escribía todo. Mira. Seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente, los principios funcionan. Una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor. Michael Jackson. Entonces, él se creaba su propio... Mira, confianza, fe, tal, en su cabeza y la firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de subconciencia que, como siempre te digo, es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate, aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etcétera, y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.